Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video Yo soy Jose Wills, en el video de hoy amigos les voy a mostrar la nueva modificación de la Ducati Pues nada amigos, comenzamos Bien amigos, pues el día de hoy como les digo les voy a mostrar una nueva modificación que se le hizo a la Ducati A la Panigale Ya era momento de hacerle Bueno, voy a aclararles algo antes de contarles lo de la modificación Esta modificación ya tiene tiempo que se la hice Solo que ustedes no se las había mostrado y no la habían visto porque la Ducati Como saben siempre está ahí y lleva como dos meses ahí abandonada Que de hecho es algo muy mal que ya estoy agarrando de hábito Dejarla ahí para no meterla al garage Porque como saben pues el garage ya está lleno De hecho aquí está la Harley y allá atrás está la moto de cross Entonces como ya casi no Bueno si cabría la Ducati como por allá Pero no he querido meterla porque pues no sé Como que la veo ahí pues se me hace bien dejarla ahí pero no Porque Algo que le está haciendo mucho daño a la Ducati Bueno es el sol Porque ya he explicado esto miles de veces El sol da mucho en esta ventana Entonces la Ducati ya se está Como es plástico en la parte frontal Ya se está empezando a hacer naranja De verdad les juro que en la cámara no se ve tanto Pero la Ducati ya se está empezando a hacer naranja Porque originalmente es roja Pero como es de plástico y le está dando mucho el sol en las tardes Se está haciendo color como naranja Se está despintando Vean de hecho ya está empezando a salir el sol Y como aquí da mucho el sol Se está ya como despintando Porque pues ahí ya lleva dos meses abandonado De que no la he movido Entonces Ya es momento Hace como una semana sí la moví La moví para llevarla a Unique Y que le hiciéramos esta modificación Que de hecho no la grabé Pero ahorita se los voy a mostrar Y cuando la traje de Unique Pues la volví a poner ahí Porque tenía un desmadre en los coches Y pues la volví a poner ahí amigos Pero pues bueno Les voy a mostrar La nueva modificación Vean Ya se empezó a ver rosa todo No sé por qué siempre se ve así Vean Ay caray se cayó Bien amigos Pues esta es la nueva modificación De la Ducati Panigale No sé si la están notando O no Los que ya conocen la Ducati Ya sabrán qué modificación ¡Suscríbete! 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 Bien, pues ya no sé si ya hayan notado, ¿no? Y si no, pues les voy a decir Se le hizo el detalle en los rines en color dorado en frente y atrás Y se le pintó los calipers Eso fue lo que se le hizo En detalle en color dorado Que en realidad se ve muy muy bien, amigos Me encantó demasiado esta modificación Porque le da mucha vida a la moto Porque como solo tenía rojo y negro Como que estaba un poco apagada, ¿no? Y el dorado le da muy buenos detalles Y pues bueno Como les digo, me gusta mucho esta moto Aunque sea Hot Wheels Hace resaltar mucho a estos autos Porque como que quedan bien de su escala, ¿ven? Esta es la Ducati Y ese es el BMW M8 Y vean, le queda muy bien a su escala A pesar de que es Hot Wheels Porque con un Hot Wheels Pues no queda, vean Les voy a mostrar Aquí está un Hot Wheels De escala 1.64 Que de hecho es el Audi Que está un poco sucio, perdonen eso Y vean la Ducati Es la misma, casi misma escala Este es 1.64 Pero este es Hot Wheels Y no queda con los Hot Wheels Queda enorme al lado de un Hot Wheels Entonces no queda bien las proporciones Pero al lado de estos autos sí Entonces lo que quiero hacer en un futuro Es comprar muchísimas motos De Hot Wheels Que de hecho también voy a comprar más de Cross Y también deportivas Porque como saben Ya tenemos muchos coches off-road La Raptor Tenemos la Ram Y el Bocho Entonces Tengo pensado también Hacer un remolque Porque ya Muchos preguntan ¿Qué pasó con el remolque del Viper? El que hice al inicio Ese remolque amigos Ya no es mío Ya no sirve Lo desarmamos en Unique Y ocupamos las piezas para otras cosas Y después de ese remolque del Viper Que era el rojo con azul y negro Estaba muy raro ese remolque Estábamos empezando a hacer otro Pero nunca lo terminamos Y también desarmamos todo Y ocupamos las piezas para otra cosa Pero ahora quiero hacer otro Otro amigos Pero ya bien hecho Y bien estructurado Para todos los coches que tengo No sé por ejemplo Si queremos llevar un coche Pues Poner Enganchar el remolque a la Raptor O a la Ram Y llevarnos Jalando el remolque Con un coche Y las motos O podemos llevarnos El bocho Y las motos de cross Para sacar buenas fotos Grabar buenos videos Entonces Ese es el plan que tengo Comprar más motos De Hot Wheels Porque le quedan Demasiado bien A esta escala Entonces Como les decía Esa es la nueva modificación De la Ducati Vean Vean Todavía tiene vinil blanco Este es Deep Es Plastidip Que le había puesto un poco aquí Para ver como se veía Como se veía Y no me gustó Y se lo quité Pero yo creo Esas partes bajas Se las vamos a pintar en negro No sé si se logra apreciar bien Ya aquí A ver si le hago un poquito De sombra Con la mano No sé si se logra apreciar bien Pero esta parte Ya se está haciendo naranja Ya se está despintando Como les decía Entonces yo creo En un futuro Vamos a tener que pintar la Ducati Bueno Solo lo de plástico Lo demás así se va a quedar Pero pues nada amigos Esa es la nueva modificación De la Ducati Panigale Va avanzando muy bien Este proyecto De esta motito Lo que me hace falta Es detallarle El manillar Y todo eso Pintárselo en color negro Para que se le dé Un toque un poco más realista De atrás ya se detallaron Las direccionales Los cuartitos Pero vean que bien se ve Que bien se ve Con los detalles en dorado Sinceramente me encantó Bastante esta modificación Y pues nada amigos Eso era lo que les quería mostrar Como saben Pues les digo Ya la Ducati Lleva ahí bastante tiempo Abandonada Bueno si abandonada Porque no la movía Para nada Entonces ya voy a empezar A usar más Ya voy a Como proponerme Sacarla más Para sacarle buenas fotos Grabar videos con ella Tomarle fotos Junto con el R8 Con el BM Con muchos coches más Con el Supra Que también hay rojo Que de hecho Ahí está el Supra No sé si lo logran apreciar Ahí están todos Que de hecho Yo creo que mañana La voy a llevar a Unique Porque como les había dicho En un video anterior Varios coches Se van a ir Los voy a llevar A mi taller A Unique Para que los detallen Porque al R8 Ya le falta Una muy buena detallada Al Porsche También Al Huracán Le urge Una detallada Al 4C También le falta Una detallada A las motos También las voy a llevar La Raptor También la voy a llevar Varios coches Los voy a llevar A que los detallen O sea que se va a vaciar El garage Pero pues no importa Ah también el Mustang Lo voy a llevar Entonces varios coches Me los voy a llevar Como les digo A Unique Y yo creo También voy a Voy a llevar La Ducati Y las motos Para que les den Una buena detallada Y que saque brillo Otra vez Y a ver si se puede Restaurar esta parte De plástico Que se está decolorando Y si no Pues ya ni modo La vamos a tener Que pintar en un futuro Y pues nada amigos Yo creo que hasta aquí Ya voy a concluir Con este pequeño video Que les quería mostrar Como les digo Mi Ducati Vean que bonito Color dorado Está muy bonito Como les digo También se pintó El caliper Me faltó El caliper Trasero Que de hecho También esta parte Se la voy a pintar Negra Esta como El soporte Del eje Que está en color gris Se la voy a pintar Negro Para que solo Haga una combinación De colores De rojo Negro Y dorado Ningún otro color más Para que se vea bien La Ducati Y pues nada amigos Yo creo que Como les digo Hasta aquí Voy a concluir Con este video Espero que les haya gustado Dejen en los comentarios Que tal les pareció Este cambio Y pues nada Yo soy José Wills Y nos vemos Hasta la próxima amigos Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!